Luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad, el gobierno distrital estableció el toque de queda los días 24, 25 y 26 de diciembre con el fin de garantizar la seguridad y la vida durante estas fechas. Hemos concluido el Consejo Extraordinario de Seguridad en el cual con la articulación de todos los entes de seguridad del distrito hemos acordado unas medidas que van de cara a garantizar la salud y la vida de los barranqueños. El toque de queda a partir del próximo 24 de diciembre desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, de igual forma el día 25 y el día 26 de diciembre. Estas son medidas necesarias para garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Vamos a garantizarla con la presencia de la Policía Nacional haciendo la verificación correspondiente, pero sobre todo la invitación a que nos resguardemos. Esta medida rige a partir de las 10 de la noche y termina a las 7 de la mañana del día siguiente. El llamado de las autoridades es para que las personas protejan la vida en estas fechas.